Al cumplirse un año de la tragedia de 11, familiares de las víctimas realizaron hoy un homenaje para recordar a los 51 muertos. Los familiares se ubicaron en el andén 2 de esa estación ferroviaria, tras una bandera que pide justicia junto a 51 rosas rojas y 51 velas, en memoria de las víctimas del accidente que además dejó más de 700 heridos. Por la tarde habrá un festival en Plaza de Mayo con la participación de varios artistas y a las 19 se realizará un acto donde cada familia recordará a sus seres queridos y se lea un comunicado conjunto. Todos estamos tratando de procesar el dolor que sentimos, la carga por esta ausencia eterna, pero sinceramente no esperábamos un acto como el de recién, con tanto amor desde tantos lugares, con tanta gente acercándose, con dibujos, con cartas, con canciones para nosotros. Es impresionante la muestra de amor de la gente. Y que nos demuestra que no solo no estamos solos en el duelo, sino que no estamos solos en la lucha por justicia. Soy sobreviviente y venía con mi hija, perdí a mi hija, Karina Altamirano. Ella tenía 14 años a dos meses de cumplir sus 15 y bueno, y acá estoy por culpa de estos trenes que me las sacaron, que me las rasgaron de mis brazos. Por eso estoy acá para hacer justicia y voy a estar el tiempo que sea. A nosotros, en general, nos ha sorprendido la celeridad con que se llevó a cabo todo este proceso, teniendo en cuenta otras desgracias, otras tragedias que han tardado años en llegar a juicio, y nosotros en un año prácticamente ya lo tenemos. Y bueno, esperar que se haga justicia realmente y que los culpables lleguen a la cárcel como corresponde. Gracias.